¿Cuánto pone? 10 con 100, sí El braño no es un bajón, eh 10, 10 No sabrá que no De la branta iba mucho más arriba, iba atrás de ti Cuando subimos, yo la vuelta Va a pegar a la pájara con su poro, seguro ¿Tú cuántas veces al final? 37 y 5 Me responde al principio ¿Estamos buscando? No te lo veamos, te llevas más que por acá 3 tiramos 3-3 Y el último me llegó muchísimo Me he puesto abajo del tren, pero no